bueno vamos a hacerle prestar esta terminal ya llego porque no encendian entonces presento un fuerte olor a quemado en la parte interna ya reparamos la parte electronica adicional tenia unos problemas en el touch screen bueno ya la energizamos a 24 voltios le hicimos el cambio de todos los componentes y verificamos que esta funcionando toda la parte del touch todos los botones como tal lo esta sensando y ya vemos que esta operativa ya es para que la instalen y la prueben en sitio pero ya esta funcionando la terminal en general